Gracias por continuar con nosotros en Interfaz y llegamos a nuestra sección sobre México X, la plataforma de cursos gratuitos masivos en línea que gestiona la Secretaría de Educación Pública y por supuesto esta Casa de Trabajo, la Dirección General de Televisión Educativa. Y en esta ocasión para hablar de México X y por supuesto siempre hablamos de un curso en especial, nos acompaña en el estudio y le agradecemos mucho el doctor Imanol Velausteguigoytea Rius, director del Centro de Desarrollo de la Empresa Familiar del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él nos viene a platicar sobre el MOOC, sobre el curso gratuito Introducción a la Gestión de Empresas Familiares. Muy buenos días doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, qué gusto? Al contrario, un placer tenerte por el estudio. Qué gusto, qué gusto. Sí, nos vimos hace un año promoviendo el MOOC de Gestión de Empresas Familiares y otra vez les agradezco mucho la invitación. Qué maravilla, al contrario, esta es tu casa. No, pues es, yo creo que tiene que ver con el éxito de este curso que se vuelva a lanzar, pero platícanos un poco doctor, de qué se trata este MOOC de Empresas Familiares. Bien, es una introducción a la gestión de empresas familiares y vemos temas diversos de forma general. Está dividido en cuatro grandes bloques. El primero es fundamentos, fundamentos de la empresa familiar. Seguimos con relaciones humanas y conflicto que, por cierto, no faltan. Claro, sí, sobre todo en las empresas familiares. Sí, ¿no? ¿Cuántas historias terribles podemos encontrar? También, bueno, maravillosas, pero el conflicto no falta. El tercer bloque es profesionalización. Y un bloque que debe de estar, es ineludible, es el de sucesión. Y vemos diferentes modelos. Es un curso teórico práctico y está hecho para una gran variedad de personas. Para los emprendedores, para los familiares, para los académicos, en fin, para todos aquellos que estén interesados en llevar la fiesta en paz con los parientes al momento de trabajar. Claro, y supongo que parte también esencial es quitar los estigmas. Muchas veces nos hemos encontrado en conversaciones de café y familiares que te dicen jamás hagas negocio con tus familiares porque vas a terminar peleándote, etcétera, etcétera. Yo creo que, aunque sí ha pasado, definitivamente no puedo negar ese tipo de circunstancias, pero también puede ser totalmente distinto y que puede ser modelos muy exitosos si se sabe implementar estas cosas. Claro, puede ser una gran tragedia y no falta razón. No falta razón en decir, bueno, la relación familiar se pone en riesgo cuando uno emprende con parientes. Pero si se hace bien, si se hace con conciencia, si se sigue en una serie de buenas prácticas, puede ser una maravilla. La mayoría de los negocios se emprenden en familia. 9 de cada 10 organizaciones en México son familiares. 70% de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son familiares. Entonces, vemos que es una forma de emprender razonablemente exitosa, no libre de problemas, pero por eso hay que entenderla para poderla manejar apropiadamente. Claro, sin duda alguna. Si quisiéramos darle un pequeño vistazo a lo que va a abordar este MOOC y al tema de las empresas familiares, ¿cuál dirías tú que son los puntos más importantes a considerar en una empresa familiar, los puntos más breves e importantes? Bueno, un punto importante es realmente conocerla, hacer conciencia que es una empresa especial, que trabajar con familiares no es fácil y que hay un cóctel de emociones que si bien la pasión puede ser bien encaminada y rendir frutos, las relaciones afectuosas, el amor puede ser muy rentable, también un desorden en esa pasión, en esa expresión puede destruir. Entonces, un punto importante es conocer la naturaleza de estas organizaciones. Eso es lo que hacemos en este MOOC, en este curso, conocerlas y conocerlas a cierta profundidad. ¿Para qué? Para poder controlar esa energía desbordante que tiene. Y Manuel, estos objetivos de este MOOC, por cierto, reiterarlo, es completamente gratuito, ¿para quién va dirigido? Es decir, ¿puede acceder cualquier joven, adulto, hombre, mujer o hay cierta dirección hacia alguna tendencia de las personas? Este curso es totalmente incluyente, porque no solo va dirigido a quienes trabajan en estas organizaciones, sino también a académicos e incluso a familiares que no trabajan en la empresa. Vemos que esos familiares que no trabajan en la empresa, muchas veces son los cónyuges, pueden tener una influencia decisiva en el futuro de la empresa. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, el caso típico del cónyuge, quizás la esposa, puede que no trabaje en la empresa, pero puede determinar el futuro de esa empresa, si ejerce una cierta presión para que algún pariente se incorpore, no sabiendo si va a agregar valor o no, simplemente por ese deseo que tiene de expresar esa generosidad. Entonces, este curso pone en perspectiva todas estas pasiones, pone también en perspectiva varios modelos para poder tomar decisiones de una forma adecuada. Está hecho con mucho cariño, con mucho interés, con mucho conocimiento. En el Centro de Desarrollo de la Empresa Familiar en el ITAM, somos investigadores y tomamos esa investigación de punta, que por cierto, también la hacemos, y la ponemos al servicio de quien esté dispuesto a recibirla. Yo quisiera preguntarle, doctor, ¿cuáles son los conocimientos básicos que debe tener una persona que tome este MOOC? Porque llevar una empresa requiere algún conocimiento de administración, de marketing, de ciertos aspectos, o se puede abordar aunque uno no tenga ningún conocimiento en la materia. Está diseñado para personas en general, no hace falta tener una licenciatura, una ingeniería en absoluto. Lo que se necesita de ese interés es un curso que se termina en poco menos de tres semanas, son 15 horas, dedicarse, leer cuidadosamente. Hay dos exámenes a mitad de término, uno y al final otro, que no es una cosa muy compleja, pero sí hay que dedicarle algo de tiempo. 15 horas es lo que estimamos. Claro, pues sin duda alguna es una excelente oportunidad de una de las instituciones académicas de mayor prestigio en nuestro país, el ITAM, y que por supuesto ellos con su expertiz poner sobre la mesa de los cursos gratuitos un tema tan importante que además siempre impacta el desarrollo del país, las empresas familiares, bueno, pues es muy loable. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Imanol, y presentarnos este MOOC. ¿En qué páginas pueden acceder para poder llevarlo a cabo? Lo más sencillo es en un buscador que puede ser Google, se puede poner México X y se despliegan una serie infinita de programas muy exitosos y ahí hay que entrar a la introducción, a la gestión sobre empresas familiares. Lo que me llama la atención es la penetración que tiene este programa. Sí, sí, sí. Comentábamos aquí poco antes de iniciar el programa, una sobrina en Bilbao, el año pasado, tío, ¿qué haces ahí? Bueno, pues inscríbete. Entonces, ojalá se puedan inscribir. Es una gran plataforma México X, así es. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Estaremos inscribiéndonos a este MOOC y lo esperamos pronto para platicar de nueva cuenta de este y más temas. Una pausa y volvemos a Interfaz. Gracias. Gracias. Gracias.